hola a todos estamos en un vídeo del próximo año 2018 con la carrera de sander vino cruz estamos en este en esta preparación entre comillas de la vuelta a españa vale salga que tenemos en esta carrera con cuatro tramos de pavé y luego tenemos la estamos vamos a correr la otra al día siguiente es ya no también o sea así que bueno vamos a ver para preparar la vuelta pero la final vídeo de hoy es para ver qué equipos nos ofrecen para la temporada que viene vale que está viendo una cosa porque me han ofrecido bmc no hay más bmc vale y la verdad es que claro se llamaron bueno aquí se han partido el pelotón más que se están parando ellos muchísimo el sexteto de adelante que tienen un poco tampoco va a pasar nada porque joven por ejemplo joven se va a pirar desde el equipo tumoral se pira también del equipo o sea y claro ahora vais a ver a lo que me refería del equipo porque puede que incluso esté yo en la duda de si renovar o no porque lo vais a entender por qué porque yo lo está mirando un poquillo por encima a ver cómo estaba toda la cosa a ver cómo estaba y no sé yo si voy a seguramente renueve porque el equipo me gusta tiene un equipazo tiene salvo de humor a están todos están todos los de bueno de morán vilela y brambi la vale o sea son los únicos que de momento se mantienen atrás se mantienen ahí cuando digo me se mantienen ahí en el sentido de que son los únicos que importantes así que nos pueden hacer pero lo tengo claro que para temporada que viene está en un derecho porque dije pues acaso ahí luego ya veremos la vuelta a españa como se plantea la vuelta con qué bichos nos enfrentamos cómo vamos llegando si estamos mejor o sea no estaremos en pico de forma vale pero vamos a estar bien de forma y sin mucha fatiga que también eso es lo importante así que bueno vamos a ir tirando un poquito para adelante con vino kurov a ver si soy capaz en este segundo paso por el tramo de pavé no hay que entrar mega en cabeza ahora tenemos que entrar media en cabeza por cierto aquí me poniendo objetivo hacer 65 kilómetros en fuga de los últimos 130 le he dicho que se peinó al manager del equipo que peinase un poco me apunta en el punto no por nada sino porque así no me como tapones voy a mi ritmo este es hay en standart y si me quedo que me quede pero quedarme bien en el sentido de unirme a este grupo bueno macho vamos a unirnos a estos ahí está nos unimos quedamos 27 quedamos 27 en el grupo minar vente a protegerme colega tu vente a protegerme tú olvídate de tirar qué pasa están ellos a que encima me ponen de agregar yo sabes o sea o muy bien 27 en el grupo lo único bueno es que esto me tiene que contar como escapada sí sí esto me cuenta como escapada increíblemente esto me cuenta como escapada pues mira entonces me van a ir genial porque todo lo que duremos aquí me van a ir geniales atacando mente pues hasta luego menten ahí estamos en el pelotón no nos vamos al pelotón hay dudando lo estamos estamos dudando los listas entramos en el pelotón nos quedamos fuera 30 kilómetros para la línea de meta así que sí ya está el llamador vamos a ir vamos a ver el viento que eso viene un viento lateral brutal le viene creer se ponen a tirar creer como una mala bestia mirar que ese era mi gregario ahora ya ha desaparecido directamente bueno yo no voy a relajar que aquí hay que entrar mega en cabeza en la subida que si no vamos a ir poniendo el punto porque quiero entrar otra vez mega en cabeza mejor incluso que antes aquí este es este fan que me va a decir ese es el fan club vamos a ir al 1 buena buena porque ya hemos cazado a la cabeza del pelotón o sea la cabeza de carrera buena el puñetero 162 de tier que me voy a que me escapó a que me escapó sin querer pues ya veis lo que yo he dicho que me escapó sin querer podemos escapar sin querer señores por frente un 70 ponte un 70 vino curó para adelante cógete un agua que nos hemos escapó sin querer señores pues nada aquí viene un grupo con jove 2 sky y estefan q aquí también es que va tan lento porque está dando el aire de cara una burrada o sea por eso puesto a 70 digo para qué voy a forzar para que me voy a esforzar en poner más fuertes y es que me da igual madre mía aquí y peleando en la etapa del pavé sabéis o sea esto es increíble esto es increíble y peleando en la etapa del pavé estamos aquí a 16 con 16 compañeros no no vino curó vete para atrás o sea vete 20 para atrás machote o sea tú no te cortes un pelo vino curó que hay tres sky ahí si quieren tirar mis compañeros que tiren no me lo creo o sea no me lo creo bueno voy a atacar vamos que me voy con los sky señores ahora no quería hacer tira para mí pues nada no queréis tirar directamente pues nada vamos que me voy con los sky directamente a la ahí a pasar el rato por delante stefan kuhn con al hamadi no sé de qué países creo que es de no sé no sé no puedo decirlo bueno no tengo ni idea vale vale bien bien lo bueno es que tenemos barra roja que eso es importante en estrategia de carrera como vamos 12 de 85 me acabo de quedar muy bien vino curó muy bien marco bajo vamos vamos aquí me van a destrozar porque hay en están es una máquina en este terreno este funk uno es tanto bueno si también es bueno pero lo bueno es que yo voy a llegar yo voy a llegar yo o sea este funk una peta o sea este funk una peta o ya la peta es bueno marte en vecinos no pues tirar 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 los dos tirar los dos stefan kuhn la Vamos a coger al Hamani La rueda Le voy a dar gel a los Anderminokurov Pues mira que podemos ganar la carrera Estamos... ¿Están los dos reventados? Coño, joder Es que no le... Vamos a pintar ya Vamos vino El Hamani Vino Kurov El Hamani Vino Kurov Increíble, hemos ganado la carrera Hemos ganado la carrera Increíble, esto es increíble O sea, no ganamos el Tour de Francia Pero ganamos una carrera con tramos de pavé Esto ya es la leche Vino Kurov gana la carrera Por delante Estefan Kunio y el Hamani En cuanto les he visto que habían reventado Estaban pegando chepazos Digo, esto hay que aprovecharlo Aprovecharlo al máximo Victoria para el Sanderminokurov Vamos a ir al podio Para ver en el podio Y luego cuando va en el podio Vamos a ir directamente a los resultados Para ver lo que os dije de los equipos Nos vemos en el podio Vemos el podio La victoria de el Sanderminokurov Increíble Por delante Estefan Kunio y el Hamani Han llegado a 1-0-4 el pelotón ¿Cómo me conozco yo el juego? ¿Vale? ¿Cómo me conozco que encima de este tipo de carreras Si se va uno solo Por delante No lo paramos Pero si se ganan un par Como ha pasado ahora Mueren Y por equipos Pues hemos quedado Hemos ganado también Así que bueno Vamos a ver los resultados directamente De la pantalla de inicio A ver cuántos puntos nos ha dado 79 puntos Estamos a 220 de subir de nivel Bueno pues Vamos a pasar Mira, os lo voy a enseñar directamente ¿Vale? A ver equipo A ver dónde estás Contrato 2022 Este Contrato Ahí lo vamos a ver Vale, me han ofrecido 1-2-3 AG2R BMC me quiere Radio Popular también me quiere ¿Vale? Ya veis aquí que por ejemplo De cohesión Fisario Tondumolam Media Mar Loto Enel Grupama Bajamos un poquito Está Loto en el Jumbo Y está Skye BMC por ejemplo BMC Sería bueno Que me lo han ofrecido Porque está Vanguard En esta Richie Port Pero hay un problema Está Kiatowski Que lo ha fichado O sea Kiatowski Ya no lo puedo más Ir con Kiatowski Y Skye A ver Skye lo que quiero hacer es Quiero ganar Skye ¿Vale? Porque aparte Froome Va a seguir mejor Tiene 36 Yo creo que esa temporada Ya tiene que bajar los stats Empezar a bajar la siguiente temporada Sería irse a Skye En 2023 Y allí intentar Reventar toda la carrera O sea Y vamos Seguramente voy a hacer una oferta A A este Al Sandwet Vale Vamos a pasar un año O sea un día Perdón Vamos a Hacer una pregunta A ver Si el Sandwet se va a reforzar Recorte Que encima En el Sandwet Ha habido un recorte Presupuesto Sabéis O sea Y claro Así que bueno Vamos a hacer Voy a hacer una cosa Vamos a correr esta Siguiente clásica ¿Vale? Que tenemos antes de la vuelta Y justo Corremos esta clásica ¿Vale? Que es esta de Totalmente llana Si acaso Al sprint Haremos algún ataque Por ahí perdido Y después de esto Haremos un Cuando hagamos Esta clásica Haremos un corte Para el final del vídeo Para ver Si antes de la vuelta A que equipo nos vamos Nos mantenemos en Sandwet O directamente nos vamos a Si no nos vamos a Sandwet Estoy por el mesca Y directamente Aunque es una chetada Es que es una chetada Pero bueno Bueno Nos vemos aquí En esta clásica Hasta ahora Ya estamos en esta última Bueno La última Y la segunda Y última clásica Del vídeo de hoy En esta Totalmente llana Nos han puesto el objetivo Que nos metamos En Que nos metamos en la fuga O sea El hecho que se peine Porque no me van a dejar meterme Y bueno Pues vamos a ver un poquito Qué tal se está Se da esta Después de la victoria anterior O sea Es increíble La victoria anterior Y Una cosa que sí Quería mirar O sea Que quería hablar Es No dejaremos No dejaremos el vídeo Por aquí Cuando hagamos la clásica Vale Sino que Diremos justo al inicio De la vuelta a España Sin iniciarla Para ver a qué equipo Nos vamos a ir Vale Vamos a ver a qué equipo Nos vamos Si Sandwet Que ya que no nos ha ofrecido Pero Nosotros le hemos llamado Le hemos mandado La propuesta Nos lo acepta Yo creo que me voy a quedar En Sandwet Una temporada Y seguramente En la del 2023 Que sería la sexta temporada De Vinokurov Si en la 2023 Que será la sexta Seguramente Nos vayamos a Sky Porque ya Froome No estará En su mayor nivel Estará ya En capa caída Y Bajando algo de estas Y seguramente Ya podríamos ir A todas las grandes Eso sí Lo que sí voy a poder hacer La partida De esta temporada Que vienes Llevar Gregarios O sea Me da igual Gastar puntos Pero voy a empezar A llevar Gregarios Porque si no Es que es imposible O sea Porque A saber Lo que luego te trae O sea Luego te pasa Como por ejemplo Me pasó en la En la Primera vuelta a España Con David En el ProSacres Anterior Que iba con Sky Que fue Una locura máxima O sea Pero locura Locura O sea Locura máxima De decir Que El equipazo Que llevaba Y sin llevar nadie O sea Pero bueno Vamos a ver Porque aquí Están empezando A apretar De lo lindo O tanto Que se ha partido El pelotón Quedamos 34 En el grupo O sea Vale 15 kilómetros 15 kilómetros Vamos a ver Si soy capaz Un poquito De subir Para adelante Ahí donde está Alnazalberba N La casica El top 20 Hasta podríamos Quedar en el top 20 Señores O sea Increíble Pues increíble Que podemos Podríamos quedar Hasta en el top 20 Sabéis O sea Ah Que deben Es este No Este es el hermano De Tomás De Tomás De Tomás De Este Tomás De Pero Se le para Allá A petar A petar La barra Allá Quedamos 27 Quedamos 27 Sobre todo Como salgo Yo de aquí Van City Vuelve A intentar Atacar Voy a atacar En seco Va Cornearse Que hijo puta Cornearse Macho Para 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 Vamos a Coger A cornearse En que es Favorito Va a llevar Sexto Y lo va A ganar O sea Si es que Está saliendo A todos Los ataques El chaval O sea No me No me Podéis Explicar Vale Vale Me encanta ¿Por qué te vas De la De su cola Macho No te vayas De la parte De atrás Va Victoria Para Cornearse Es imposible Que se la Quitemos O sea Yo lo Espérate Espérate Madre mía Esto es Increíble Otra vez La victoria Increíble Victoria De Alexander Vinokurov Es increíble Macho Otra vez Hemos ganado O sea Otra vez Pero bueno ¿Qué pasa hoy? O sea Hoy que no quiero Ganar Va Ganamos Las dos clásicas O sea Una del sprint Y otra del pavé Bueno No vemos en el podio Para ver la victoria De Vinokurov Y ahora en cuanto Hagamos el podio Haremos el corte Para lo de los A ver a qué equipo Nos vamos La victoria De Vinokurov Y yo sigo flipando He flipado otra vez Por Dante Corniles En Gibbons Vermelod Macelli Y Jakobs En Marcus Merten De Benis De Benis Y Tomás De Gen Y por equipos Pues no sé Que no habrá ganado Así que tampoco me importa A Naruto Sudal Así que bueno Vamos a hacer un pequeño corte ¿Vale? Y nos vemos al inicio De la vuelta a España Sin iniciarla Solo para ver A qué equipo nos vamos Hasta ahora Ya estamos de nuevo Por aquí ¿Vale? Que aquí ya nos llega Que Sangüez Nos ha aceptado El contrato ¿Vale? Y yo creo que lo vamos A renovar Vamos a renovar Por Sangüez Porque viene Benoz Omen Y Dan Martin Es un equipazo O sea Y seguramente Si subimos de nivel Puede que incluso Subamos un punto Más de media O sea Y nos va a venir genial Así que bueno Vamos a renovar Con Sangüez ¿Vale? Una temporada más Ya digo La siguiente temporada Seguramente Puede que nos vayamos Directamente a Skype Pero eso ya se vería Así que bueno Renovamos con Sangüez ¿Vale? Y nos vamos a ir Directamente A la A la Vuelta ciclista a España Donde vamos a intentar Intentar A ver que tal Se nos da Intentar llevarnos Esta carrera Nos vemos En la vuelta Bueno Mejor dicho Espero que os haya gustado Este vídeo Nos vemos en el siguiente Hasta luego